Debo admitir que este es un gusto culposo, sigo amando a Anne Hathaway y junto a Rebeth Wilson nos muestran que son unas maestras del engaño. Curiosas del cine y de las series, bienvenidos a un episodio más del semáforo del cine. Soy Javier Garzón y te invito a que te suscribas y ahora sí, hablemos de maestras del engaño. La historia que nos cuelga de estas dos chicas que se dedican a estafar a las personas, en específico a los hombres, cada quien a su estilo y en algún momento de la historia se van a encontrar, eso va a causar algo de conflicto. No es una historia novedosa, honestamente creo que no nos ofrece nada nuevo, pero sí debo de admitir que ellas dos logran una mancuerna impresionante. Maestras del engaño nos muestran que ellas son muy buenas juntas y que pueden lograr cosas interesantes, aunque quizá esta película sea demasiado mala como para recomendarla. Ni siquiera podemos decir que es una película palomera, es de esas historias que te encontrabas de vez en cuando en Canal 5, en televisión abierta, en que disfrutabas y las veías sin culpa, pero que tampoco te atreves a recomendar. Creo que solo pasan por encimita muchos temas que pudieron profundizar, además de que en algunos, como precisamente los personajes dicen, los hombres subestiman a las mujeres porque creen que son tontas y no logran demostrarnos lo contrario, discúlpenme, pero es de esa forma. Si se hubieran esforzado un poco más por presentarnos una historia que valiera la pena, que demostrara que las mujeres son realmente inteligentes y que pueden hacer mucho más de lo que muchas veces se espera, creo que sería algo interesante. Desafortunadamente solo pasan por encimita y no nos entregan mucho más. La película te va a hacer reír, la vas a disfrutar y cuando salgas no te vas a repetir de haber gastado tu dinero en ver esta historia. Yo no quería verla, pero en último momento me pareció la mejor opción porque honestamente no quería meterme a pensar en una película y quería reflexionar y es lo que hace esta historia. Ni te hace pensar, ni te hace reflexionar, ni te ofrece nada más. Es simple y puro entretenimiento. Creo que cumple con lo que promete y por eso yo a esta historia de Maestras del Engaño le doy un color amarillo. Si gastas tu dinero para ir al cine y ver esta película, bien, no te vas a sentir mal cuando salgas, pero si no la ves tampoco pasa nada y puedes esperar a que llegue a una plataforma como Netflix o alguna otra plataforma de streaming para poder disfrutarla y si no la ves pues tampoco pasa nada porque no es de esas películas que logren trascender o que nos entreguen algo más. Si tú ya la viste, dime qué te pareció. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Le quitarías? ¿Le cambiarías? ¿Qué pasa con esta mancuerna entre Anne Hathaway y Rebel Wilson? ¿Verdad que Anne Hathaway siempre es maravillosa? Lo siento, estoy enamorado. Curiosos, por favor dejen sus comentarios. Soy Javier Garzón y te espero en el próximo Semáforo del Cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!